...de amargura, ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un beso para tocar mi nariz en tu pesea Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en verdad, mojado en ti Un beso para bordarte con tu cintura Y hacer silencio de amor por donde quiera Oh, saciar esta locura, mojado en ti Una noche para nosotros hasta el fin Cada vez en eso de mi vida